Vamos a Chacabuco ahora para tomar contacto con su directora de cultura, Mariela Simone, y hablar un poco de las propuestas que tienen preparadas para el verano. Mariela, Daniela te saluda desde Canal 10, ¿cómo te va? Hola, buen día, todo bien, gracias. Bueno, por lo que estuve viendo, hay muchas cosas preparadas, ¿no? Tanto para enero como para febrero, en Chacabuco y localidades, supongo. No sé si querés empezar contándome de lo que se viene ahora, que es este sábado, por ejemplo, que tiene que ver con los patios del teatro. Sí, así es. Nosotros tenemos, bueno, acá el teatro italiano, tan linda esa sala del teatro, que tiene todo un patio, ¿sí? Donde en el verano, bueno, lo utilizamos para hacer estos patios temáticos. El fin de semana del 14, el sábado 14, vamos a empezar con el primer patio, que es de música melódica y cumbia, como para bailar, donde también se hace, bueno, una cantina que va a ser a beneficio de las escuelas de baile. Y bueno, y se arma un patio de comidas con estos artistas que nos alegran un poco ahí el evento, la noche. De estos patios va a haber tres, ¿sí? Otro más el 28, que va a ser de folclore, y luego en febrero el 25, que va a ser de tango, ¿sí? Porque son temáticos más o menos con la misma estructura, ver mesitas, sillas, para que la gente se pueda acomodar, y todos son con entrada totalmente libre y gratuita. Bien. Y bueno, el carnaval es un día, ¿no? ¿Puede ser? ¿Es uno de los dos feriados? Tenemos los cines también al aire libre, infantiles, las localidades. Nosotros acá tenemos cuatro localidades, bueno, que tenemos acordado, digamos, un día por localidad para llevar el cine al aire libre, en este caso con la película Luca. Y bueno, y después, como vos decías, el carnaval van a ser dos días, el 19 y el 20 de febrero. Bien. Sí, lo vamos a hacer esta vez en la Avenida Alsina, que está llena de luces, muy bonita. Así que, bueno, y con la plaza también, con la feria gastronómica, feria de emprendedores, revendedores, artesanos, revendedores, juegos. Así que va a estar un poco completo, con sus comparsas, sus burgas, y con un cierre de alguna banda, seguramente de cumbia, o bueno, para terminar bailando, ¿no? Bien. Recién me hablabas del cine. Tengo entendido que ayer estuvieron en O'Higgins, ¿puede ser? Y me dijiste que van a seguir con, hablamos de Rawson, Castilla, y me está faltando una. Rawson, Castilla. Rawson, Castilla, Cucha, Cucha. Cucha, Cucha. Sí. Ahí está. ¿Y cuál es el cronograma? ¿Lo tenés a mano? ¿Sabés qué día? El 20, el 20 tenemos la ficha de Castilla, con bastante actividad, por suerte, en el verano, cultura es bastante cíclico, nunca paramos, siempre tenemos varios eventos, después se viene la fiesta de la empanada en O'Higgins, que también, bueno, ustedes están cerquitas como para poder acercarse con muchos artistas, algunos locales y otros contratados de afuera. Así que, bueno, los esperamos para disfrutar de todas estas actividades, que son todas libres y gratuitas. He ido alguna vez a la fiesta de la empanada. ¿Qué días cae? ¿Cuándo la van a hacer, en este caso, este año? La fiesta de la empanada es el 11 y el 12 de febrero. Y como sabemos, se van a vender, obviamente, empanadas de todos los sabores. Bueno, se arma un escenario muy lindo, muy importante, también con una feria en la plaza principal de ahí de O'Higgins. Y bueno, recibimos gente de toda la zona, así que los esperamos. Bien, Mariela, muchísimas gracias. Evidentemente hay mucha actividad cultural, una agenda importante para que tanto la gente de Chacabuco y los pueblos del distrito, como también los vecinos, los cercanos, podemos aprovechar. Muchísimas gracias. Así es, muchísimas gracias a ustedes por acompañar nuestras actividades. Hasta luego.